Isaías 8. Yadé me dijo, Toma una placa grande, escribe en ella con buril, de Maershalal Hasbaz, y toma por fieles testigos míos al sacerdote Urias y a Zacarías, hijo de Barakías. Me acerqué a la profetisa, que concibió y dio a luz un hijo, Yadé me dijo, Llámale Maershalal Hasbaz, pues antes que sepa el niño decir papá y mamá, la riqueza de Damasco y el botín de Samaría serán llevados ante el rey de Asur. Volvió Yadé a hablarme de nuevo, porque ha rehusado ese pueblo las aguas de Siloé que van de vagar y se ha desmoralizado ante razón y el hijo de Remalías, por lo mismo, he aquí que el Señor hace subir contra ellos las aguas del río embravecidas y copiosas. Desbordará por todos sus cauces, el rey de Asur y todo su esplendor, invadirá todas sus riberas. Seguirá por Judá anegando a su paso, hasta llegar al cuello. Y la envergadura de sus alas abarcará la anchura de tu tierra, Emanuel, sabedlo, pueblos, seréis destrozados. Escuchad, confines todos de la tierra, en guardia, seréis destrozados, en guardia, seréis destrozados. Tras a un plan, fracasará. Decid una palabra, no se cumplirá, porque con nosotros está Dios. Pues así me ha dicho Yadé cuando me tomó de la mano y me apartó de seguir por el camino de ese pueblo. No llaméis conspiración a lo que ese pueblo llama conspiración, ni temáis ni tembléis de lo que él teme. A Yahvé se va a